Hola, ¿qué tal? Yo soy Vivi, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me encuentro jugando de nuevo con suscriptores y como pueden ver estoy jugando con Olaf. He decidido sacarle la maestría 7, ya me ha empezado a salir una frondosa barba en todo mi rostro. Creo que cuando llegue ya por fin a la maestría 7, tendré una barba digna de una hija de Odin. Pero bueno, de verdad me ha encantado Olaf, así que he decidido sacarle la maestría y qué mejor manera de lograr esto que jugando con mis seguidores. Realmente les agradezco muchísimo a todas esas personas que han jugado conmigo y me he divertido un montón. Sin más, empecemos. Ok, se aproxima el f*** alicín. Como todos los alicín, tenés que meterme bajo torre. Ay, marico, no, marico, me va a matar, me va a matar. ¡Ah, no! ¡Ren, Forrest! Ok, ok. Creo que... No. No, me pasé de pendeja. Ay, coño, su madre. Qué buena, Shen, qué buena. Qué raro, qué raro que haya tres en top. De verdad es demasiado raro. Ay, no, no, nada. Ay, obviamente el Shen le hace focus a la Liblan, que se puede escapar, y me matan. Coño. Ay, no, no, no. Ok. Yana con sus eternos tornaditos, ulti, la activa de la moneda. Siempre se escapan. ¿Por qué todas le tienen miedo? Coño, métele. Eso, Ari, eso. Shen, no era necesario ese flash, pero ok. Ay, mierda, ay, mierda. Ay, coño. Pensé que era la copia. Ajá. Vente, 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 vente. Ay, ya, mombiame la vida. Es un básico para imponer respeto. Es increíble lo roto que está Graves, en serio. Obviamente Lee Sin no para de joder en top. Trindalí. Ok, bueno, creo que con esto aguanto un poquito más. Por cierto, me gusta el cambio que le hicieron a Banshee. Me parece que está bien fino. Ok, ok, ahí voy. Bueno, igual lo mataron, pero ahí voy. Es real, pero mijo, échate para atrás. Ok, eso, eso. Lo salvé. Viví salvando gente desde 2012. Chavo, pero esa ya no nos moda. Siempre tiene el ulti. ¿Qué pasa? Nunca lo puedo alcanzar. Ay, qué desestable, Lee Sin. Qué raro tú. Ay, chorizo. Está fidiado. Pero miren esa movilidad. No puede ser. O sea, no puede ser que se escapó. Me queda reírme porque, o sea, no puede ser posible. Odio a los Lee Sin. En serio los odio. Todos tienen movilidad extrema, o qué coño. No puede ser. O sea, esa llana nunca deja de tener el ulti. Y obviamente, bueno, me mataron para el coño porque entré como una manca. No puede ser posible que ninguno se muere. O sea, es en serio, men. Es en serio. Ya a estas alturas de la vida, dudo que gane esta partida. Sí. Y bueno, con esos FPS tan especiales de mi pequeña tostadora, está un poco difícil que yo empiece a cargar milagrosamente. Es que todos tienen demasiada movilidad y están muy fideados. Y Lee Sin es una pesadilla. Chamo, no, 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 no te vas a escapar. No, no. No, Lee Sin. No, ok. Esas hachas, marico. O sea, no puede ser posible que yo tire las hachas tan mal. Chamo, no puede ser. No, no te vas a escapar. No te vas a escapar. No. Véngase para acá. No. Ya, o sea, ya. No, 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 no. Me tiraron hasta el exhaust. Nos mataron. Pero lo matamos. La kill, la kill. Vete, 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 Shane. Vete, Shane. Vete, Shane. No, vale. Ok. Creo que nos escapamos. Ok. Esas habilidades de Lee Blanc. Igual lo mataron. Ay, chamo. Dat crítico mágico. El dragón. El dragón. Ok. Creo que es real. No apunto bien ese ulti. Eso, eso. Dale al dragón. Esos smite locos. Chamo, no puede ser que Yana se escape de nuevo. Me va a dar una embolia. En serio, Yana. O sea, como se vuelve a escapar así. No puede ser posible. Ya, o sea, si se escapa la Lee Blanc era, ya me iba a dar, no sé, un aneurisma. Y no puede faltar el Graves, pusheando como loca en top. Un Trindamere cualquiera. No, chamo. Nos rompieron el inhibidor. ¿Qué fastidio es Lee Sin con Graves? En serio. Ay, quiero llorar. ¿Y cómo te fue en la partida? No sé. ¿Vas a perder a tu mamá? No. ¿No? Oh, no llores. ¿Estás bien? Ay, pero mira a este Graves solito por aquí, por el mapa. Amo. Uy. De vaina no lo mata. O sea, voy a creer ese daño. Porque de verdad que a mí me parece increíble. ¿Para qué intentar alcanzarlos igual se va a escapar? O sea, qué fastidio. Estoy molesta, ¿ok? Ay, bueno. Esta partida ya. Wow. Ok. Tal vez no está tan perdido. Vamos a ver. Nadie se rinde, nadie se rinde. Tiro unas hachas demasiado mancas. Dude, en serio. No puede ser posible que la llana se escape de nuevo. No, no, no. O sea, y yo no pego ni una ancha. Ni la recojo porque soy super noob. Y lo mataron. Sí. El Lee Sin hasta flasheó. O sea, que qué subo. Lee Sin está super tanque y de paso pega durísimo. Ay, bueno. Demasiadas señas. Sin ningún resultado. Vamos, Ari. Tú eres mi esperanza. Ayuda. Chamo. No, 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 no. Grapes. Please. Ayuda. Pero. ¿Por qué me dejan sola? Ay, Chamo. No. Me dejaron morir. Ok. No, no, no. Me salvé. Eso. Vieron, vieron. Esa nueva. Hace nuevo en el guardián. Tanta taupé. Chamo, pero no entre. No puede ser. O sea, otra vez el Graves rompiendo todas las torres. Me siento como el peor top en estos momentos. Chamo. No, ya. RIP. Ok, no. Tal vez no. Tal vez sí te puedo salvar, amigo. Sí. Chamo, pero es que hola. Está como que un poquito roto también. A la verga. Ok, ya estoy probando buildeo, así que por favor no me juzguen. Ay, Chamo. Si saben de algún buildeo, o sea, o tienen alguna recomendación de algún buildeo. Pero miren, nadie me ayuda. No, y yo también de estúpida persiguiendo. Ok. No puede ser posible. Me explotó, o sea, literal, me explotó. Ay, ahora sí perdí. Ya, definitivamente. Pues en esta partida no había manera de salvarla. Por fin me llevo al y-blank. Worth. GG. Y así finaliza el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo jugando con Olaf, perdiendo aquí contra suscriptores. La verdad es que todavía me hace falta cosas por aprender con él. Así que si gustan, pueden recomendarme algún buildeo OP que le pueda hacer en los comentarios. Recuerden que si quieren jugar conmigo deben estar pendientes de mi página de Facebook, pues yo lo aviso por ahí. Ahora también tengo un grupo, los voy a dejar en la descripción del video. Donde se pueden unir y compartir sus memes, sus imágenes de LOL o de cualquier otro videojuego y de muchos temas más. En la descripción también podrán encontrar los links directos a todas mis redes sociales. Recuerden suscribirse y darle like a este video si les gustó. Yo soy Vivi y esto fue el Vlog de Vivi. ¡Gracias!